De verdad, de todo corazón, para mí esto, o sea, a mí no importa lo que pase, pero yo estoy cerrando un ciclo súper importante de mi vida, de verdad, no se imaginan, ese disco lo traigo cargando desde no sé cuándo, y para mí me cuesta mucho cerrar cosas, y ustedes, todos, cada uno de ustedes, hay unos más nuevos, otros no, pero han sido parte, bien importante de mi vida aquí en el área de la bahía. La bahía 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias, buenas noches